Pues amigos bien, nosotros estamos desde Arecibo, vinimos a visitar la estatua Colón, pero lamentablemente está cerrado. Le contamos en breve, suscríbete. Pues amigos, llegamos a Arecibo y nos encontramos con la cerrada del acceso a la estatua. Nada, el paisaje es bonito, el problema es que cuando llegamos nos encontramos que estaba cerrado, así que no pudimos hacer mucho más. Lo que sí es que el paisaje que hace aquí vale la pena, todos los kioscos y todas las áreas para uno entretenerse, ¿no? Sí, de toda variedad para todo el mundo. Y entonces, pues, estabas diciendo que la estatua es más grande que es. Que la estatua de la Libertad. Sí, pero es una pena, vinimos a conocer, ya que dicen que es más grande que la estatua de la Libertad y sí, es mucho más grande. Sí, pero lamentablemente está cerrado, dicen que lleva varios tiempos así cerrada, tampoco han dicho nada. Entonces uno se topa con la sorpresa cuando llega aquí de que está cerrada. Exacto, por eso es que no encontramos precios ni horarios, es que estaba cerrado. Nada, vamos a ver si sacamos algunos videos del área para no perder el video, ¿verdad? Exacto. Y el viaje también. El viaje que es bonito por ahí. Nos sorprende, llevamos ahí 20 minutos más o menos. Sí. Y la cantidad de personas que llegó era mucha. Así que no sé, el gobierno, el municipio, quien sea que encerró eso. Recomendación es que lo abran, porque tienen muchos visitantes. Y creo que, pues, si el pueblo invierte el dinero, creo que se debe abrir para ello, ¿verdad? Claro, incluso las mismas personas que llegaban decían, descubre a Puerto Rico, ¿qué pasa con turismo? Ni siquiera dice que está cerrada ni nada y nosotros llegamos. Así que ellos quieren que descubran a Puerto Rico. Exacto, le digo más, este video surge porque estábamos buscando el horario, el costo y demás para planificar venir. No, no encontrábamos nada, buscamos un video, nada. Así que, pues, pensamos, pues, vamos nosotros a investigar, ver qué está pasando y de una vez decimos los costos raros y ese tipo de información. Exacto. Y, o sea, por eso no hay información. Ni siquiera tienen un letrero alante que diga cuánto tiempo va a estar cerrado, por qué está cerrado, qué está pasando, no dice nada. Exacto, un vecino de Aquilaria nos dijo que estaba cerrado. Y que no lo abrían ni siquiera ningún día. Le dijimos, ah, pues, quizás el horario. Dijo, no, no lo están abriendo ningún día. Así que, pues, nada. Para la próxima, seguiremos podiendo vueltas. Pero está bien interesante. Les soltamos que cuando averigüemos por qué está cerrada, a que vengan y conozcan. Está muy chévere. Claro, y el área vale la pena. Es bonito, es muy bonito. Sí. Bueno, cuídense, meticiones. 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 Meticiones.